La emoción embargó a la luchadora olímpica Lucía Yepes, conocida en el mundo deportivo como la Tigra, puesto que el sueño de su vida fue conseguir una casa para su madre. El mismo que se hizo realidad luego de su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió la medalla de plata. Agradecida con el gobierno, estoy súper agradecida de ver que motivamos a muchos deportistas y ir buscando su logro para Los Ángeles, vamos a tener muchas medallas olímpicas, yo sé que eso va a ser algo muy malo y eso va a ser una locura porque Ecuador tiene muchas cosas que dar. Luisa Valverde también estuvo muy contenta al recibir su premio. Ella consiguió un diploma olímpico en los Juegos de París, un logro alcanzado luego de duros combates. Sí, yo creo que Ecuador, atrás de la participación de Tokio, que no teníamos nada más que Jefferson Pérez y haber hecho historia en Tokio, y ahora en París creo que la vara está muy alta ahora para Los Ángeles y más que todo ser el ejemplo y esa constancia y dedicación para los niños pequeños. Las dos luchadoras olímpicas recibieron casas totalmente amobladas en la ciudad de Guayaquil, un premio entregado por la empresa privada con apoyo del gobierno que hicieron realidad el sueño de las deportistas. Nuestros chicos han conseguido los resultados que han conseguido, imagínense hacia dónde vamos, porque el trabajo del presidente es darle al deporte toda la fuerza para que sea un verdadero pilar fundamental de transformación social en el país, así que los éxitos que se van a venir al futuro van a ser inimaginables de la mano del esfuerzo de nuestros superhéroes, como les digo yo. Este gobierno no se queda con los brazos cruzados y no puede quedarse sin hacer justicia a quienes con tanto esfuerzo han dado gloria al Ecuador. El éxito de las luchadoras olímpicas que triunfaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 será emulado por otras deportistas, puesto que la Tigra y Luisa demostraron que las mujeres ecuatorianas están hechas para alcanzar grandes sueños. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias!